En una semana han recogido 7.000 firmas de las 20.000 que necesitan para reabrir el caso de Fernando, encarcelado año y medio por un delito que aseguran que no cometió. Pues él está fatal. Él ha llegado a un punto ya que ya me dice, mamá, o salgo de aquí o hago huelga de hambre. Fernando perdió su móvil el día que celebraba su cumpleaños. Dos días después apareció entre los objetos relacionados con un robo en el que unos individuos desvalijaron varios vehículos después de provocar un accidente. Todo por la pérdida del móvil. Los robos son la madrugada del 20 al 21. No tienen nada más. Y la prueba de que el móvil estado de baja la tenemos. En la injusticia del caso no solo cree su familia, también el director de la prisión donde está encarcelado. Además, dos de los atracadores enviaron una carta al juzgado en la que aseguran que Fernando es inocente. Incluso allí en el banquillo decían que no entendían que hacía ese chico allí sentado en el banquillo con ellos porque no lo conocían de nada. A pesar de todas las pruebas, los jueces han denegado la autorización para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, mientras Fernando sigue en prisión.